Tres noticias importantes se desarrollan desde la Secretaría de Educación Departamental. La una, inician los foros municipales educativos. La segunda, tiene que ver con la visita que realizará el gobernador este miércoles al municipio de Saravena. Se reunirá con las unidades tecnológicas de Santander y presentarán oferta educativa para el departamento de Arauca. Y la tercera noticia, Arauca está libre de plan de desempeño en el sector educativo. Se levanta la medida pues para el sector educativo que desde hace tres años tenía la posibilidad de ser intervenida. El foro educativo departamental es la mayor apuesta, la mayor iniciativa que se ha hecho en los últimos nueve años para el mejoramiento de la calidad de la educación. Ya se hicieron los foros institucionales y efectivamente felicitar a los docentes, a los estudiantes y a los padres de familia era compromiso de ellos. En este momento se están haciendo los foros municipales. Compromiso de los señores alcaldes, compromiso de los señores secretarios de educación y compromiso de los señores supervisores. Este trabajo de los foros municipales tiene que ser excelente porque de una u otra manera es el insumo para el gran foro educativo departamental que se va a hacer los días 30 y 31 de octubre. Frente a la iniciativa del señor gobernador de traer la unidad tecnológica de Santander al departamento de Arauca con siete carreras, en el día de mañana precisamente se van a hacer las encuestas con los estudiantes, con los padres de familia y con el sector productivo para de una manera concertada identificar cuáles son las necesidades en materia educativa del departamento de Arauca. Se van a entregar computadores en la sede, la concentración de desarrollo rural y también en caño seco y también se va a hacer en la institución La Frontera. O sea, estuvimos a punto de ser intervenidos. Desde hace tres años había una medida de desempeño con los compromisos que estableció el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, compromisos que no eran fáciles de cumplir, pero gracias a la gestión que venimos haciendo en la Secretaría de Educación, a ese trabajo incondicional de cada uno de los funcionarios y al apoyo irrestrito e incondicional del señor gobernador del departamento de Arauca, en este momento, a través de la resolución 2729, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público levanta la medida de desempeño al departamento de Arauca con todos los beneficios que trae esta medida. Desde la oficina de prensa de la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, les informó para CNC, Narda Lisbeth Guerrero Alvarado.